Venimos trabajando en conjunto con el CSK con Gustavo Mossi ya desde hace algunos meses en el tercer piso que es el espacio de la infancia o de las infancias y ahora estamos inaugurando junto con las vacaciones de invierno Petit que es una serie basada en un libro de Isol, de la gran escritora y para descubrir un poco el universo de cómo se llega, cuál es el proceso y descubrir desde el libro hasta la pantalla. En realidad a mí no se me ocurre el personaje, sino se me ocurre como la idea de hacer un libro acerca de lo que está bien y lo que está mal desde la perspectiva de un nene. Estamos trabajando con un grupo de gente genial y bueno, van a haber por ahora 27 capítulos, va a salir en octubre en Paca Paca y bueno, tratando de cómo se transforma la estética de un libro a una serie como qué voces tienen, es muy diferente pasar de formato de algo silencioso como un libro y estático a una serie y bueno, las expresiones, las relaciones, el mundo se amplió inmensamente así que es como una aventura para todos.